Si te suscribes y dejas tu like en menos de 15 segundos tendrás la mejor suerte posible en Minecraft Así que vamos a probar nuestra suerte con esta llavecita Y a ver que nos toca, ojalá que tengamos suerte, vamos a ver Nos tocó lo siguiente Ok, gran libro legendario y rompibilidad 10 Así que ve, deja tu like y suscríbete Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un mini tutorial En esta ocasión les enseñaré como duplicar diamantes, nederita o lo que se les ocurra En la nueva versión 1.17 Ahora esto es super sencillo y con esto podremos tener tanto diamantes infinitos como nederita infinita Y pues simplemente tendremos que venir a la mesa de crafteo y formar un bloquecito así Ahora con la mochila tendremos que ir metiendo las cosas poco a poco Y como verán el diamante se quedó ahí, simplemente me llevo la mochila y quito el diamante Listo, bien ya tengo un bloque de diamante nada más de gratis Perfecto, es muy muy sencillo y como verán podremos duplicar diamantes, oro, nederita, todo lo que se puede hacer en bloque Simplemente es cuestión de guardarlo en la mochila Y el bloque se queda bugueado y listo, vean tenemos un bloquecito de diamante Esto está super y con esto pueden hacerse full diamante Si alguien está jugando algún survival actualmente en la versión 1.17 Pues ya sabe como hacerse full diamante de manera super super sencilla Vean simplemente lo voy metiendo en la bolsita y se queda el bloque pues ahí guardado Es muy sencillo y es una técnica para poder pues hacerse full diamante super rápido Ahora también funciona con la nederita, vean Si yo pongo aquí 9 bloquecitos y los voy tomando poco a poco Simplemente los pongo por aquí Ya tengo de este lado un bloque más de nederita Super rápido Ahora tenemos que hacerlo simplemente tomando los bloques de esta parte del crafteo Porque si no, no se puede hacer Por ejemplo si yo hago esto, vean Ya se deshizo el crafteo y ya perdí mi bloquecito de nederita que tenía Así que sacamos esto por acá ¿Cómo se saca? Ahí está Perfecto, lo volvemos a poner y tenemos que tomarlo poco a poco Simplemente lo vamos metiendo en la mochilita Hacemos esto y ya tenemos nuestro bloque de nederita Como verán pues es super sencillo Así que los invito a compartir este video para que todos sus amigos se hagan full nederita o full diamante Dejen un buen like y nos veremos en un próximo video Así que hasta la próxima ¡Suscríbete!